Misterio en si, desilusión, hombre en la record Solo quería ver tu sonrisa Lo siento Perdón, que te hice No es fácil despertar, si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé, que te volví a tener Que puedo respirar, porque me vas a lo que yo busco en otros brazos Ya ni mi llanto puede apagar este fuego Que siento cuando te vi y ya termino este juego Memoria atragantado de tantas mentiras No supe como pude tragar tantas seguir con vida Por favor déjenme solo tan siquiera en un momento Hubiera preferido lo guardaras en secreto De tantos cachitos de mi corazón No te pido que me des una explicación Soy un músico fantástico, pero para ti estúpido Para despedirme solo, dame un minuto Vete con él y dime que a mí no me esperas Y no te preocupes que siempre borro las huellas Y ahora dime que ya no vas a volver Que nuestro amor ya nunca va a florecer El amor en la vida real no es como una historieta Ni anime, ni cine, ni como Romy y Julieta Y tal vez yo soy mejor que con el que ahora estás Solamente te pido que tú le quites el disfraz Porque él solo te quiere para un rato y nada más Y presumirte ante todos como una cosa material Porque él nunca va a decirte lo que yo te dije Porque él nunca va a quererte como te quise Y si nunca me quisiste hubieras dicho la verdad Para guardarme mis halagos Para alguien más ya no escribo canciones al pasado Solo a mi presente y lo que me está pasando Y así sigo para adelante como siempre Y olvidándome de esa cara tierna que solo es aparentemente A veces le rogamos a la que no nos quiere Ignoramos a la persona que en realidad nos quiere Y ahora viajo en el silencio Siento pienso que terminara Que me olvidara sin nada más Que grata sorpresa Y a Dios podría jurar Que contigo pensé que toda mi vida iba a cambiar Lo dejaste al azar Lo dejaste hacia el viento Que mi corazón para ti estaba abierto Como el titán y poco a poco se fundiendo Promesas junto con sentimientos A las 3 de la mañana pero aún sigo despierto Sacando, expresando esto que siento por dentro Nunca pediré perdón Ni escucharás, no lo siento Ya no soy el mismo, mi otro yo murió por dentro Ya se encuentran secos mis lágrimales No vale llorar por cosas superficiales Porque nunca me miraste como yo te miraba Porque nunca me apreciaste como yo te apreciaba Que tú nunca cambiarás Aunque regresen las horas Que tú nunca cambiarás Aunque te cambies de ropa Tú me quieres tener Y no vas a volverme a ver Si no vas a volverme a ver No va a volverme a ver Gracias por ver el video